Estaba alucinado, morrío, alucinado rapero, 5 de la mañana, estaba todo dormido y yo ¡Eh, eh! Se me ocurrió una rola, son las 5 de la mañana, pero es que se me va a ir Ah, paraba la compu y así, desde ahí, desde la fecha Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más Este es su canal, Miguel Bioxotics, espero que estén súper bien Como ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que se vienen Y bueno, hoy es día de aventura, iré a grabar con Iván de Explorando el Mundo Animal Y con Bichos Valdez a alguien en especial, así que vamos a comenzar con este video ¿Qué onda amigos? Pues ya estamos aquí con el invitado especial, ahorita lo voy a presentar Reptax Toledo, ahorita que nos diga su nombre y un poquito de lo que hace Tenemos también aquí a Iván, anda estudiando ¿Cómo están? También tenemos a Valdez, un famoso ya del canal Y pues ahorita nos vamos a enfocar con Ismael Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Toledo En algunos lugares me llaman Reptax Toledo porque así empecé con ese nombre en las redes sociales Es una contracción de Reptaxidermy, pero puse las primeras letras Reptax Y ya de ahí se me quedó y mucha gente me ubica así, pero mi nombre es Ismael Toledo Nunca lo he manejado como secreto, pero no todo el mundo lo sabe Muy bien, ahora cuéntanos un poquito, ¿qué onda? ¿Qué son esos animales que tienes ahí atrás? Esos reptiles tan curiosos Bueno, aquí, esta es la zona de trabajo, es una zona improvisada aquí en el patio atrás de mi casa Hacemos taxidermias de reptiles, hacemos de otros animales también Aves, peces, mamíferos pequeños, pero principalmente reptiles Digo, principalmente porque bueno, yo tengo mi colección de reptiles vivos Prefiero tener más a los animales vivos que muertos Pero esto es parte de lo que hacemos aquí Es darle una segunda oportunidad a un reptil que murió por la causa que sea Pues para que siga preservado y podamos seguirlo admirando aún después de muerto Genial, te voy a preguntar, bueno ya ahorita estábamos formulando tantas preguntas, ¿no? Claro, claro A ver, primero, ¿qué es la taxidermia? ¿Cómo lo puedes definir tú? Taxidermia, muchos dicen que es un oficio, muchos dicen que es un simple trabajo Muchas personas dicen que es un arte Es un trabajo, ¿sí? Y sí tiene mucho de artístico ¿Por qué? Porque tienes que saber varias cosas No nada más es clavarle un cuchillo a un animal, abrirlo y destriparlo O inyectarle formol para ponerlo a secar al sol Son varias etapas, tienes que saber si hay anatomía Porque no es lo mismo anatomía de cada uno de estos animales que de una serpiente, que de una tortuga Tienes que saber química para preservar la piel Tienes que saber de escultura, pintura Tienes que tener mucha creatividad, mucho uso de herramientas tanto manuales como eléctricas Conocer el uso de materiales de epóxicos, resinas, poliuretano, barniz de uñas Entonces son muchas cosas las que debes de tener a la mano Es una actividad muy, muy completa Y bueno, a mí me da mucha satisfacción tratar de lograr Porque eres muy autocrítico Tratar de lograr que el animal te quede bien Entonces es un trabajo También ha sido muy satanizado Déjame que te cuento Mucha gente piensa que matamos a los animales para obtener esto No, realmente un taxidermista Un taxidermista que es taxidermista No recibe animales vivos, te lo digo tal cual Y eso yo lo he visto hasta en talleres de taxidermia profesionales No es necesario matar a un animal El animal te llega solo Porque se murió de un zoológico De un circo Cacería legal, cacería regulada O simplemente una mascota que se murió Entonces es una actividad ciertamente satanizada Pero yo pienso que es más que nada por falta de información Pero realmente es un trabajo súper, súper satisfactorio Sí, es como darle una segunda vida al ejemplar Lo preservas Y pues si le tuviste mucho cariño O formaste un vínculo con él Pues ahí está una manera, ¿no? Así es Ok, ¿puedes explicarme un poquito lo que tienes por ahí? Los trabajos que ahí ya tienes en proceso, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos Mira, aquí tenemos dos cocodrilos moriletis de diferentes tamaños Por eso son diferentes colores Aquí tenemos una cría de heloderma en proceso de secado Este heloderma va a quedar en esta base Entonces no solo hay que hacer el animal Hay que hacer la base, ¿no? Un camaleón de velo hembra Que bueno, ya está terminado desde hace un tiempo Está bien genial eso Y bueno, aquí yo lo que te puedo explicar es Este... Hay procesos, ¿no? Hay procesos de disección La preservación de la piel El montaje El montaje ya es rellenarlo y ponerlo en la posición definitiva Para ese montaje pues debes de tener muchas cosas a la mano Cuidar posiciones Y la visión que me estabas diciendo, ¿no? Así como que quiero que sea Debes de tener la imagen en la cabeza Una posición natural para que se vea más real Así es De hecho, ¿qué crees? Debes de tener... Desde antes de que lo empieces a trabajar Desde antes de hacer la disección Debes de tener ya bien ubicado ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque por ejemplo este animalito Pues lo abrimos por abajo Aquí se nota Lo abrimos por abajo Y ya de ahí se empezó a trabajar Pero este animal No lo puedo quitar porque tiene una... Aquí está Este animal hubo que trabajarlo distinto Y además por aquí No sé si se alcanza a distinguir Para que pasara el sostén Porque este animal va a quedar En una sola pata Sostenido como si estuviera nadando Emulando ahí la... Ajá El nado De hecho, pues esta va a ser su base Ah, mira No, pues sí cambia bastante Entonces cambia bastante Entonces Sí es un trabajo En el cual tú debes de tener esa imagen Este... Desde antes de abrirlo inclusive Para ver cómo lo vas a abrir Y no todo se abre por la panza Hay animales que sí Hay otros que no Entonces Depende de qué es lo que vayas a hacer ¿No? Sí, yo creo que eso O sea, de dónde lo vas a abrir Va a depender también de la vista final ¿No? Por ejemplo El pequeño que lo abriste De la parte ventral Ajá No se va a ver Supongo que va a ser Va a quedar en un... De hecho esta es su base Esta es su base Falta terminarle Algunas piedras artificiales Algunos detalles Unas plantitas Pero va a quedar así Sobre la pancita Acá no Acá menos Entonces O sea, tienes que plantearte Toda esa serie de cosas Yo te estoy hablando de estos ejemplares Que realmente son pequeños Pero cuando alguien hace un cocodrilo De tres, cuatro metros Pues ya la cosa se complica Yo he visto documentales Donde hacen dos No, no Dos cocodrilos Atacando a un antílope En taxidermia Entonces es la taxidermia De los dos animales Más el antílope Más la ambientación Entonces ya estamos hablando De otro tipo de trabajos Así bien locochones ¿No? Pero también muy, muy, muy padres Digo aquí Yo no sé si alguien tenga De mascota Porque estoy hablando de mascotas Este Un cocodrilo de cuatro metros ¿No? Pero yo imagino que sí No sé, tal vez sí Igual cuando se muera A lo mejor lo quiere preservar Entonces Y a lo mejor cuando es un pequeñito También lo quieren preservar Entonces son técnicas distintas ¿No? Pero sí Debes de tener la imagen Desde antes De empezarlo a trabajar Y ya sea que tú La dictamines en tu cabeza O el propietario del animal Te la pida Muy bien Esto que haces Es por gusto Por hobby Tal cual por profesión Cuéntame un poquito Y también cuéntame Cómo es el proceso Cómo te preparas Ahora Ok, te llevan un animal ¿Cuál es tu proceso? ¿Lo empiezas a idear? ¿O con qué empiezas? Ya hablando de estos tipos de ¿Cómo se le puede decir? De pasos De pasos que lleva este tipo de trabajos Bueno, esto yo lo aprendí en CESIT 6 Miguel Otón de Mendizaba La carrera se llamaba Técnico, colector y taxidermista Solo hubo seis generaciones Desgraciadamente Hubiera estado muy padre Que hasta la fecha hubiera Entonces se nos enseñaban Varias técnicas de preservación biológica Entre ellas La taxidermia Entonces eso Yo estoy hablando del año 92 Entonces ya cuando yo empecé A cobrar plenamente por un trabajo Que lo primero fueron tortugas Fue en el 94 Y de ahí para acá Pues se ha ido adquiriendo Pues más experiencia Más materiales La explosión que nos ha dado Las redes sociales Para darnos a conocer En este trabajo Y no nada más a mí Yo creo que mucha gente Le ha beneficiado La explosión de las redes sociales Y es así como La gente me contacta Principalmente ¿Cómo recibo yo un animal? Generalmente es congelado Aquí la idea es Si se te muere tu animal Mételo en una bolsa bien cerrada Al congelador Se hace piedra Y ya no se echa a perder Te puede durar un año O hasta más congelado Este Yo lo recibo congelado Y me encargo del resto Cuando son animales muy pequeñitos Y son para diafanización Igual congelados Y si no lo pueden tener congelado En su casa Métanlo a un frasco Con alcohol etílico Alcohol de curación Este Yo como me preparo Pues debo dejar de descongelar El animal a temperatura ambiente No en agua caliente Porque si no El cambio de temperatura Te echa a perder la piel La deteriora Este Aquí mismo hacemos La disección Es decir Retirar la piel Retirar todo lo que no vamos a ocupar Del animal Este Fabricamos Un cuerpo artificial Se fabrican Ojos artificiales Se hace el montaje El montaje ya es Poner el El cuerpo artificial Dentro de la piel Rellenar todas las partes necesarias Ponerlo en la posición adecuada Y dejarlo secar Colocar ojos Y dejarlo secar Este Ya después secado Bueno Hay que retocar el color ¿Por qué? Porque normalmente Los pigmentos se pierden Este Ya no funcionan Como cuando el animal Estaba vivo Entonces hay que retocar Lo mejor posible A como era en vida Hay gente que me dice Este Es que yo quiero que mi animal Sea idéntico Tal vez idéntico no Pero lo más parecido Si Esa es la idea Y entre más parecido Mejor te queda Mejor lo puedes cobrar Entonces No hay este Como que una manera De decir Ya llegué al máximo Del conocimiento De esto No O sea Siempre vas aprendiendo Es artesanal totalmente ¿No? Digámoslo así Es una actividad manual Es un arte Si artesanal De la palabra arte Y yo pienso que arte Tiene muchas definiciones Pero a mí una que me gusta Mucho es Que un arte Es llevar una actividad A su máxima expresión Entonces No se trata nada más De poner canicas y ya Se trata de poner ojos Que parezcan ojos De cocodrilo Entonces Y así como te hablo de ojos Te hablo de posiciones Te hablo de colores Te hablo de Pequeños hábitats O sea Aquí entra en juego Muchos 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 conceptos Son muchas cosas Que bueno Terminan en esos trabajos Tan geniales Como pueden ver Ahora yo te voy a preguntar Una pregunta más Personal ¿Cómo ves tu proceso Desde que empezaste Hasta ahorita? ¿Ha habido mucha mejora? ¿Cómo te sientes? ¿Lo haces más rápido? ¿Lo sigues disfrutando? Cuéntame eso Que se me hace muy interesante Pues sí Sí lo sigo disfrutando Yo creo que hasta Lo disfruto más Que cuando empecé Porque cuando Cuando empiezas Tienes muchos deseos De De claudicar De mandarlo a la goma O sea Yo te puedo decir Que este cocodrilo Que está siendo una alumna De un curso Que estoy dando Los domingos De Taxiderme de cocodrilos Este cocodrilo Le quedó a ella Mucho mejor Que el primero Que yo hice Hace muchos años Te lo puedo asegurar Está mal Que yo lo diga Pero bueno Asesorándola Con la experiencia Que he ido acumulando Con los años Hay un buen profe Este Le ha quedado mejor Digo Yo siempre estaré Bien agradecido Con el profe Que me enseñó El profesor Gilberto Coral En boca 6 Este Pero aquí La experiencia Que cualquiera Vamos adquiriendo No solo en este En cualquier trabajo Es lo que nos va Haciendo que sea Mucho más Creíble Una forma Un color Muchos detalles Que le dan Mucho más realce A nuestro montaje Inclusive Yo creo que Me atrevo a decir Que Este Que hay unos Aquí que falta Terminar la base El color Este va empezando Pero por ejemplo Este que está terminado Te aseguro que A lo mejor En un museo No lo ves así Entonces Tiene su Su chiste Tiene su porqué Y yo si he tenido Mucha mucha satisfacción De estar haciendo esto Aprendes a ser autocrítico En decir Sabes que no me gustó Sabes que este me gustó Como cualquier artista Este me gustó Más como me quedó Que el anterior Entonces Si es un Es un Es un proceso muy difícil Antes nada más hacíamos Cuando empecé Empezamos a lo mejor Bases de madrita Así como esta Y ya Ya es muy diferente A esto Más elaborado Más elaborado Entonces Ahora sí que todo Tiene su Su evolución Y yo creo que Ha sido para bien Genial Oye Muy buena explicación Un artista total Gracias Ahora dime Lo que estás diciendo Lo que mencionas Acerca de los cursos Igual para que Te des a conocer Y tus redes Y todo lo que Puedas decir Acerca de esto Para que se interese La gente Porfa Claro que sí Mi perfil en Facebook Solo tengo Facebook No tengo Twitter Mi perfil en Facebook Es Reptax Toledo Rep de reptil Tax de taxidermia Va a estar aquí En la pantalla De todo Reptax Toledo Mi página Mi página igual de Facebook Es Reptax taxidermia De reptiles Ahí pueden ver Más fotos De lo que hago O mandando un mensaje Ahorita estamos teniendo Llevamos tres sesiones Dominicales Con el curso De taxidermia De cocodrilos Que es este Y A principios O mediados De mayo Vamos a tener Uno de Serpientes Vamos a hacer Pitones bola Entonces Si alguien está Interesado Contáctenme Aquí están Todos los materiales Todas las herramientas Y pueden venir A aprender Sin mayor problema Bueno Ahí lo tienen Entonces Para que se vengan A animar Lo busquen Le manden mensaje Ahí al buen Reptax Toledo Y Bueno Yo creo que aquí Voy a terminar Esta parte Ya Más adelante Veremos una segunda Con un poquito Del hobby Porque es hobbyista Le gustan un montón Los reptiles Entonces Vamos a ver Un poco de su colección Así es Así que Ahorita nos vemos Un poco de su colección Un poco de su colección